La conmemoración de los 50 años de fabricación en forma ininterrumpida en Argentina, estamos muy contentos y estamos moviéndonos fuertemente. Iniciamos en Expo Agro presentando la gama Natural Power, somos los únicos que comercializan vehículos propulsados 100% a GNC. En este momento, en esta exhibición, estamos mostrando nuestro 9 y 11 toneladas, el Tector 9 y 11 toneladas, que nos dan la posibilidad de volver a ser full range, podemos ocupar toda la gama de oferta de nuestros clientes, desde 3,5 toneladas hasta el tope de gamas que es el Highway. Ya no tenemos más segmentos en el medio sin poder darles una alternativa de producto. Así que en ese contexto estamos muy contentos. Después estamos también teniendo y brindando herramientas para facilidad del manejo de la flota de clientes, como es el Control Room, la posibilidad de poder monitorear el camión todo el tiempo, en tiempo real. Somos la única empresa que brinda el servicio este de monitoreo en tiempo real de los vehículos. Así que más que contentos. Tenemos un producto precio-calidad óptimo o el mejor para nuestros competidores, para nuestros clientes. Tenemos herramientas diferenciadoras como el Control Room, que somos el único que lo tiene. Tenemos la posibilidad de brindar contratos de mantenimiento. Tenemos la posibilidad de brindar herramientas financieras con un abanico de alternativas que la competencia no tiene. Tenemos la red de cobertura más amplia del país, con 50 puntos de cobertura, desde Ushuaia hasta Jujuy. En ese segmento, depende del tipo de cliente, se comercializa desde el Stralis hasta el Tector. Digamos, son vehículos que trabajan o con la versión tractora o con la versión típica Romeo y Julieta. Los vehículos que principalmente aplican son los Tector de 17 toneladas, en versiones 220, 280 y 300 caballos. El cursor que mencionaba en la entrevista, el 330 caballos. Y después los Stralis chicos de 360 caballos. En el primer semestre, comparado con el primer semestre del 2018, es un mercado que tiene una caída del 50%. A pesar de eso, nosotros como Ibeco hemos logrado aumentar nuestra participación de mercado en 3,6%. Volviendo al mercado, es un mercado, comparativamente, 18 contra 19 es un mercado de un 50% de baja. Si bien hay que aclarar que el primer semestre del 2018 era un semestre que pintaba para un año récord histórico. Por ende, la comparativa no es tan justa. Si comparamos el primer semestre del 2019 contra el 2018, está más o menos estabilizado. Y entendemos que en la comparativa año contra año, a medida que vaya avanzando el año, va a dar un mercado más estabilizado. La antigüedad del parque es algo discutible. Está entre 15, 20, 25. Depende cómo lo mires, depende con qué parámetros lo estés midiendo. Se entiende que el parque argentino tendría que estar en el entorno de los 15 años de antigüedad. ¿Qué segmento estoy viendo peor? El segmento de los camiones más pesados está sufriendo un poco más la problemática de la realidad en general. Si te pones a fijar, las economías que están principalmente traccionando, o la que principalmente está traccionando, la economía del campo, que es un buen año para el campo, año récord histórico de cosecha. Y un poco está traccionando el inicio de lo que es Vaca Muerta, o venimos diciendo el inicio, pero es un mercado que está trabajando, no sé ya si inicio o estable. El resto de la economía está un poco deprimida, el consumo masivo está un poco deprimido y eso es lo que está afectando el mercado en general.